bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien he hecho un vídeo sobre comprobación sencilla de la bomba de agua de limpia para brisas y bueno bueno cuando os puse la prueba hay un detalle que no os di fijaros dentro de dentro del conector si vais a hacer esa prueba fijaros ahí ya veis que se ve 12 y además se ve cuál va al positivo de la batería y cuál va al negativo ahí se ve dentro como digo dentro del conector vale de todas maneras fijaros que si al hacer esta prueba fijaros si lo voy a hacer con esta otra batería esta bomba esta bomba es de otro vehículo pero bueno vamos a ver ya digo que esta prueba sirve para la inmensa mayoría vamos conectamos aquí veis por ejemplo el positivo ahí va y aquí el negativo esta funciona también perfectamente pero si nos equivocamos y lo conectamos al revés veis que la bomba también funciona vale de todas maneras como digo para hacerlo bien tenéis dentro como digo se ve perfectamente en casi todas las las bombas el positivo y el negativo vale cuando lo conectéis en el vehículo sólo tiene una posición esto vale bueno pues espero que este vídeo cortito os haya sido de interés vale y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal